En esta página vamos a poder crear logotipos usando un estilo de tipografía de logotipos ya conocidos y no sólo conocidos sino que también son famosos. Lo único que debemos hacer es elegir el tipo de logo que deseamos entre los que aparecen en esta parte, por ejemplo Ferrari o cualquier otro de los que aparecen aquí. Lo que debemos hacer es únicamente escribir un texto en esta zona, por ejemplo nuestro nombre Carlos y después debemos elegir el estilo que queremos para nuestro nombre. Voy a seleccionar este de las guerras de las galaxias, hago clic y vemos cómo ya aparece mi nombre y automáticamente nos lleva a una caja de búsqueda de Google, pero una vez que ya aparece la página simplemente hacemos clic derecho y vamos a poder guardar la imagen. Voy a regresar a la página anterior, ya tengo lo de Carlos, voy a elegir ahora Yahoo y vemos cómo con el estilo de Yahoo aparece Carlos, nuevamente vamos a poder guardar la imagen y así sucesivamente, sólo escribimos el nombre, seleccionamos el estilo y al final guardamos la imagen la cual podremos utilizar en algún proyecto específico.